¡Muy buenas a todos! Soy Mabrug y estamos aquí en un nuevo vídeo. Esta vez vamos a aprender a poner objetivos realistas a nuestras monedas favoritas. Esto nos sirve tanto para Bitcoin como para cualquier otra altcoin. Cuando vayamos a hacer análisis técnico o a invertir grandes cantidades de dinero en monedas más a largo plazo, vamos a ver qué precio objetivo pueden llegar esas monedas siendo realistas, ¿vale? No vale decir que Shiba Inu puede llegar a un dólar o que Bitcoin va a llegar a 5 millones de dólares. Vamos a intentar poner objetivos realistas y vamos a aprender a cómo calcular estos objetivos. La primera cosa que hay que tener es la siguiente. ¿Cómo se calcula el precio de un activo? Muy sencillo. Capitalización de mercado entre las acciones en circulación. Por ejemplo, Bitcoin tiene 534 billones de dólares dentro de él y hay 19.5 millones de Bitcoins disponibles en este momento. Así que vamos a hacerlo el cálculo nosotros mismos. ¿Cuántos son? 534 millones 017.900.000 Bueno, va cambiando, ¿vale? Pero 900 y pico mil eran 804, ¿vale? Esta es la cifra de dinero en Bitcoin, que va variando un poco, pero veis que se parece mucho. Y lo dividimos entre los 19 millones de Bitcoins 508.706, ¿vale? Estos son la cantidad de Bitcoins en circulación. Lo que nos salga aquí, el resultado, será el precio de Bitcoin aproximado, ¿vale? Nos sale que cada Bitcoin debiera valer 27.373 dólares Cada Bitcoin ahora mismo vale 27.358 dólares Así que sí, este cálculo nos sirve para ver el market cap Dividir el market cap contra las acciones de circulación Nos sirve para saber exactamente el precio de un activo Entonces, ¿cómo podemos calcular el precio máximo al que puede llegar Bitcoin, no? En este caso, pues esto es muy sencillo El cálculo normalmente se haría con la empresa O el activo que tenga mayor capitalización de la historia de la humanidad El cual en este caso, pues vamos a irnos a una página Se llama Infinite Market Cap Y nos dice que el rank 1 lo tiene el oro El rank 2 lo tiene Apple Luego Microsoft, no sé qué, no sé cuánto, no sé cuántos El número 13 ahora mismo está Bitcoin Así que tenemos aquí la capitalización que tiene Bitcoin dentro Y el precio que tiene, ¿vale? Pero podemos ver que la que más capitalización tiene En toda la historia de la humanidad Y con mucha, mucha diferencia Es el oro que tiene 12 trillones Frente a la segunda que es Apple que tiene 2,7 trillones Así que tenemos una diferencia amplia, ¿no? Ahora, para saber, en caso de que Bitcoin, por ejemplo Se comiera toda la capitalización dentro del oro Necesitaríamos ver a Bitcoin pues con 12,2 trillones de dólares ¿Vale? Así que vamos a hacer el cálculo rápido ¿Cuántas veces necesita Bitcoin multiplicarse por 2 Para llegar a este market cap del oro? Podríamos coger fácilmente los 12,297 billones Entre los... ¿Cuántos billones tiene Bitcoin? 534 534 Y aquí podemos ver que dentro del oro hay 23 veces más dinero Que dentro de Bitcoin, ¿vale? Así que Bitcoin, si hubiera 23 veces más dinero del que hay actualmente Tendría el mismo market cap que el oro Entonces, ahora mismo podemos hacer la misma operación que anterior Esto es muy matemático, lo siento para los que no gusten las matemáticas Pero es que esto es muy matemático, ¿vale? Así funciona esto Entonces, podemos multiplicar el market cap actual de Bitcoin El cual sería 23 veces multiplicamos por 534 085 331 092 Este market cap, pues obviamente es el mismo que el del oro 12,29 Y lo que nos ha salido a nosotros es 12,29 Lo veis, es el mismo market cap que el del oro Y esto lo vamos a dividir entre las acciones en circulación En este caso, estamos hablando de dividir estos 12,29 trillones Entre 19.508.706 bitcoins Y nos sale que si Bitcoin tuviera el market cap del oro Conseguiríamos que cada Bitcoin valiera 630.435 Eso es lo que valdría cada uno de los Bitcoins En caso de que se comiera completamente el mercado del oro Cosa que es muy difícil, si no imposible Al menos tal y como tenemos las cosas ahora Así que, de esto podemos sacar un dato muy importante ¿Puede Bitcoin llegar al millón de dólares? Técnicamente podría Si consiguiera todo el dinero del mundo Dentro de este mismo mercado Pero es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, podemos decir Que el techo de Bitcoin Podrían llegar a ser La zona de entre 600 y 630.000 Sí Más allá de ahí Tendría que ser un mercado más grande que el oro Y eso nunca ha pasado Podría llegar a pasar en un futuro Podría llegar a pasar en un futuro Pero es muy complicado Muy difícil Y llegar a tanto Es prácticamente imposible Así que Bitcoin a más de un millón Bitcoin a 5 millones Bitcoin a 200 millones Va a ser muy complicado Porque tenemos 19 millones de Bitcoin Si tuviéramos solo 5 Bitcoins disponibles Pues dividiríamos Esos 12,3 trillones entre 5 ¿Vale? Entonces sí que nos saldría un número mucho más grande De hecho, vamos a hacer un cálculo Ahora porque esa moneda está más muerta que nada Pero vamos a hacer un cálculo con Shiba Inu ¿Vale? Tenemos básicamente que tiene 3 billones dentro ¿Vale? 3 billones de Market Cap Lo que pasa con Shiba Inu Es que quiero que lo veáis aquí Solo tenemos en Bitcoin por ejemplo 19 billones de acciones en circulación En Shiba Inu Tenemos Muchos miles de trillones ¿Vale? Hay muchos Shiba Inu Ese es el problema Si tu le quitaras aquí El 90% de los Shiba Inu La cosa iría mejor para Shiba Inu ¿Vale? En cuanto al precio Pero vamos a ver estos Shiba Inu Sabemos que si dividimos Los 4 billones Entre todos los Shiba Inu Nos saldrá su precio ¿Vale? Eso lo sabemos todos Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a asignarle a Shiba Como si tuviera el Market Cap de Bitcoin Quiero decir Si Shiba consiguiera absorber completamente a Bitcoin ¿Qué precio podría llegar a tener? ¿Podría llegar a tener un dólar? ¿Dos dólares? ¿Tres dólares? Vamos a hacerle el cálculo a nosotros mismos 534.332.680.811 dólares Entre las acciones en circulación de Shiba Inu Que en este caso serían todas estas ¿Vale? Voy a escribirlas una a una Estos son números de Shiba Inu disponibles Cuando apriete aquí el botón Nos va a salir el precio que tendría Shiba Inu Si absorbiera por completo todo el mercado de Bitcoin ¿Vale? Y nos sale que conseguiría unos 9 dólares 9 dólares es imposible ¿No? Vale, entonces si nosotros cogemos el Market Cap de Bitcoin Que son los 535 millones Y lo dividimos entre los No sé ni qué número es este Es enorme De Shiba Inu Lo que nos sale es lo siguiente He intentado hacerlo con la calculadora normal Ya un número tan bajo Que no funciona ¿Vale? Así que lo tengo que hacer con la calculadora de Google Así que podéis comprobar vosotros mismos los números ¿Vale? Estos son el Market Cap de Bitcoin Y estos son los números de Shiba en circulación Y lo que nos dice es que si Shiba En este caso Consiguiera todo el Market Cap de Bitcoin Se llegaría hasta 0.0009 dólares ¿Vale? Entonces todos estos mensajes de Shiba puede llegar a un dólar Shiba es imposible en este caso que llegue a un dólar Pero aún así vamos a hacer el esfuerzo Y multiplicar el Market Cap de Bitcoin Y meterle en vez del Market Cap de Bitcoin El del oro Que sabemos que es 23 veces mayor ¿No? Vamos allá Si multiplicáramos el Market Cap de Bitcoin Por 23 Y esto lo dividiéramos entre los números de Shiba en circulación Shiba llegaría a 0.02 dólares Así que aún así Si Shiba Que es imposible Si Shiba llegara a absorber todo Bitcoin Y todo el oro Aún así no llegaría ni a 2 centavos ni a 3 centavos de dólar ¿Vale? A duras penas llegaría a 2 centavos de dólar Así que si Shiba a 1 dólar Es una gilipollez Os lo puedo decir así Directamente Shiba es imposible Que llegue a un dólar A no ser que los de Shiba empiecen a quemar todo esto Porque ahora veréis Si yo del número de Shibas en circulación Empiezo a quitar 1, 2, 3, 4, 5 cifras Shiba podría llegar hasta 2.000 dólares Pero obviamente hay que quemar Shibas en este caso Entonces ¿Por qué os estoy explicando todo esto? Pues muy sencillo Para que os estudiéis bien los proyectos Sepáis dónde estáis invirtiendo el dinero Sepáis que si estáis invirtiendo en monedas Que hay muchísimas en circulación Pues el precio no va a ser muy alto Es imposible ¿Y cómo comprobar a qué precio puede llegar? Compararlo con el market cap de Bitcoin actual Y también compararlo con el oro ¿Vale? En todo caso como un escenario súper súper ultra alcista Pero con el de Bitcoin ya es suficiente muchas veces También es importante que sepáis Qué porcentaje de las acciones están en circulación Porque por ejemplo aquí en Ripple El 53 está en circulación Pero puede haber Se puede minar otro 53% de Ripple ¿Vale? Pueden lanzar al mercado otro 53% Lo cual diluirá ese market cap Y el precio también bajará Simplemente hacéis el cálculo Con el market cap actual Y con las acciones máximas en circulación Y las posibles máximas que puede llegar a haber ¿Vale? En este caso de Bitcoin hay 19,5 millones ahora mismo Pero en máximo puede haber 21 millones Así que esto puede hacer bajar el precio un poquito Pero no es tan hardcore como lo que sería El 50% de Ripple O más y más por ahí ¿Vale? Así que nada Este es un vídeo muy matemático Yo sé que ha sido un poco aburrido O difícil para algunos Pero creo que es importante Para tener las cosas claras ¿Qué hemos sacado de aquí? Por favor comparad market caps de Bitcoin De oro Y de otros activos Para vuestras monedas Y sobre todo No digáis gilipolleces Como que si va Se va a un dólar Hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós